Hola, soy Ignacio Millán, soy ingeniero DevOps y de disponibilidad de sistemas y en este vídeo vamos a ver qué es Helm, el gestor de paquetes para Kubernetes. Bien, seguro que estás utilizando un gestor de paquetes en tus desarrollos de software, por ejemplo, NPM es el gestor de paquetes para Node.js, PIP es el gestor de paquetes para Python, Helm cumple exactamente la misma función para Kubernetes. Antes de meternos más a fondo en esta herramienta, vamos a ver qué es un gestor de paquetes y por qué es útil para los desarrollos. Un gestor de paquetes define un estándar para compartir una aplicación completa, es decir, cómo debes empaquetar tu código junto con otros datos para que pueda ser distribuido de forma sencilla. También suelen proporcionar herramientas para la instalación de estas aplicaciones en cualquier plataforma, de forma que si tú empaquetas tu librería de Node.js con NPM pueda ser instalado en cualquier plataforma que lo necesite. Y también suelen proporcionar un repositorio o varias herramientas para poder distribuir estos paquetes de forma sencilla, que siempre estén disponibles para los usuarios. En definitivo, un gestor de paquetes ayuda mucho a productivizar el uso de una plataforma. NPM ayuda a productivizar Node.js, PIP ayuda a productivizar Python de forma que puedas compartir tus desarrollos. Helm hace lo mismo con Kubernetes de forma que puedas definir tus aplicaciones y puedas distribuirlas a otros usuarios. ¿Cómo lo hace? En concreto, la estructura que define Helm y el lenguaje son los objetos YAML habituales de Kubernetes que puedes personalizar con el lenguaje de Go para que pueda adaptarse a cada caso de uso. También, aparte de la estructura para empaquetar tu aplicación, proporciona un repositorio para poder distribuirlas. Verás que ahora mismo hay cientos de aplicaciones disponibles en el repositorio oficial y muchos otros que puedes instalar directamente en tu clúster. Por último, decir que es un proyecto mantenido por la Cloud Native Computing Foundation, que es la misma fundación que mantiene el proyecto de Kubernetes, que es el que ayuda a productivizar. En definitiva, Helm lo que permite es utilizar recursos entre distintos clústers de Kubernetes. El principal uso que le vas a dar es para instalar aplicaciones de terceros, pero también puedes utilizarlo para empaquetar tu propio desarrollo, distribuirlo y compartirlo con otros usuarios. Hasta aquí el vídeo de qué es Helm. Si quieres conocer más sobre esta herramienta y las utilidades que tiene para la gestión de Kubernetes, te invito a que pinches en este enlace para ir al curso de OpenWebinars.